Muy buenas tardes, es un gusto compartir este espacio contigo. Igualmente, Brenda, muy buenas tardes. Hoy sigue el calor y también continuamos bajo riesgo de incendios en nuestra área. Así es, vamos de inmediato contigo, Gabriel Torres. ¿Hasta cuándo estará vigente este riesgo? Y también, ¿qué tanto van a estar cambiando las temperaturas en las próximas horas? Pues compañeros, buenas tardes, contento de estar con ustedes nuevamente. Bueno, pues déjenme les comento que las temperaturas no estarán tan calientes como ayer, Brenda, sin embargo, hay que estar preparados con el riesgo de incendios. Ya lo decías, Brenda, echemos un vistazo a cómo luce el panorama a esta hora, que son las 5 de la tarde con un minuto. Y es que el aviso por riesgo de incendios todavía se mantiene vigente. Lo estoy monitoreando desde muy temprano. En las últimas horas se ha extendido incluso hacia sectores al norte de la carretera 35. Ahora, aquí dice que estará expirando para esta noche a las 8, pero estoy 100% seguro que se estará extendiendo para el día de mañana, aunque todavía el Servicio Nacional de Meteorología no lo ha confirmado. Le explico por qué. Es que estamos con baja humedad y también nos mantenemos con fuertes ráfagas de viento. Las ráfagas pudieran llegar hasta las 45 millas por hora y vea los impactos o los posibles impactos. Pudieran generarse apagones de electricidad en las próximas horas. Guarde sus descuadraciones de jardín porque todo eso se mantendrá hasta la noche y también esto pudiera ocasionar daños a propiedades y a vehículos. Más adelante estaremos hablando de cuándo estará llegando nuevamente la precipitación a nuestra área de cobertura. Gracias, Gabriel. Vámonos de inmediato con la materia del tiempo tarde de miércoles. Señoras y señores, se siente muy agradable la temperatura después de haber registrado el día más caliente de la semana ayer. Vea, estamos registrando los 81 grados. Ayer estuve en vivo desde la villita en Ayosa y a esta hora la temperatura estaba marcando los 92 grados. Hemos visto una gran diferencia. Ahora, el viento todavía está predominando del norte de entre las 10 hasta casi las 20 millas por hora. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente ese viento incrementa el riesgo por incendios forestales. Todavía seguirá sumamente fuerte ese viento debido al frente frío que nos atravesó esta mañana como eso de las 7 de la mañana. Lo que sigo monitoreando muy de cerca son los niveles de polen y esporas. Hemos estado registrando un día bastante activo. De hecho, también el Servicio Nacional de Meteorología informó que el aire en el ambiente se mantiene muy saturado con todos los alérgenos. El polen de los árboles está sumamente extremo. Así que si tiene actividades al aire libre, le recomiendo que tenga, por favor, su medicamento a la mano. Lo que no ayuda a la propagación del polen es el viento. Vea las ráfagas. Están predominando de entre las 20 hasta las 35 millas por hora a esta hora que son las 5 de la tarde con 14 minutos. Si adelantamos el reloj, vemos que a las 7 con 30 de esta noche todavía seguiremos con mucho viento sobre incluso sectores de nuestra franja fronteriza. En cuanto al pronóstico extendido, váyanse preparando para la alberca ya que este fin de semana se van a prestar las condiciones sábado y domingo. Estaremos cerca de los 90 grados, pero tenga el paraguas a la mano porque a partir del próximo lunes estoy pronosticando el próximo sistema de lluvia, solamente desde un 20 hasta un 30% de probabilidad de precipitación. De todas formas, solamente hay que tener mucho cuidado con las altas temperaturas para el fin de semana. Pero ya dijiste, esta combinación del polen y el viento, malísima. Malísima y además tenemos el riesgo por incendios a la hora en la región y esta es la quinta semana consecutiva. Lo voy contando porque hemos estado con dichas alertas sobre la región de San Antonio. Solamente tener cuidado. Seguimos esperando con mucha ansia las lluvias, Gabriel. Exactamente, ya que lleguen. Exacto. Gracias.